Cuando ya no sepas dónde ir, solo vete donde dé más miedo Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz ya no puedo Y si vas a ser alguien sin mí, por favor nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasé un día y no te veo, ya llevo a los dos y te pierdo Si pasas de páginas ya no te veo, mucho de menos A mí yo fui quien te eché, a veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer, no me supero Sé que siempre te esperé, por manos que tú eres bueno Y yo tengo miedo a ver, quererte